¿De verdad tienes que irte ya? Sí, cielo, ¿sabes que estoy deseando quedarme? Pues llama a tu amigo, dile que no puedes ir. Cariño, tengo que ayudarle. Pero tiene más amigos, ¿por qué tienes que ser tú? Mi amor, no puedo dejarle tirado. Ya, pero a mí sí que me dejas. Mira, voy a intentar terminar cuanto antes y salimos por ahí. Siempre dices eso y luego te surge algo. Que no, mi amor, ya verás. Esta noche vamos a tener ese restaurante del que me hablas tanto. Ay, ¿hace tanto que quiero llevarte? Pues esta noche iremos. ¡Qué bien, qué bien! Bien, lo voy a llegar tarde. Voy a reservar. ¿Y es muy caro el restaurante? Mi amor, invito yo, que ya sé que estás mal de dinero. Te prometo que eso va a cambiar muy pronto. Lo sé, no te preocupes. Venga, adiós, cielo, te llamo luego. ¡Venga, adiós, cielo, te llamo! 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 Cielo, ¿dónde estás? Estoy en el restaurante, no sé por qué no me coges el teléfono Supongo que te habrás quedado sin batería, si al final escuchas este mensaje, ven por favor, que yo te espero Me dijiste que te guías, pero llevas en mi casa toda la vida Sé que no te irás, tú no te irás Has colgado tu bandera, has pasado la frontera, eres la reina, siempre reinarás Siempre reinarás, no puedo vivir sin ti, no hay manera No puedo estar sin ti, no hay manera Hola Cielo, perdona, vaya día que he tenido ¿Qué ha pasado? Llevo todo el día sin saber de ti Lo sé cariño, lo siento, pero no te imaginas lo que ha pasado No, no me lo imagino Estoy muy cansado, mañana hablamos He tenido que cenar sola en el restaurante, no me has dicho una palabra en todo el día Oye, ya te he dicho que he tenido un día de mierda, he estado todo el día ayudando con la mudanza ¿Te crees que yo quería estar ahí? ¿Qué querías que hiciera? Por lo menos llamarme Había mucho lío y no podía estar pendiente del teléfono ¿De verdad no has tenido ni 20 segundos para mandarme un mensaje? Me dejé el móvil en casa de mi amigo, estuve todo el día llevando cajas de un lado a otro Cuando me di cuenta ya era tarde por avisarte Ya he estado llevando cajas hasta las 12 de la noche Ya te he dicho que hubo lío, se presentó la exnovia de mi amigo a recoger sus cosas Discutieron y me tuve que quedar Y ahí tampoco pudiste llamarme Mira, ya te lo he explicado dos veces, si no quieres entenderlo no lo entiendas Es que lo que me cuentas no hay por dónde cogerlo Bueno, pues como tú ya tienes claro lo que ha pasado, dímelo ya si terminamos antes Yo solo sé que he cenado sola mientras tú estás por ahí y ni te molestas en llamarme Que yo estoy por ahí, tú por lo menos has estado de genita Pero yo he estado todo el día currando como un gilipollas Y encima era aguantando esta chapa Lo sé, lo siento, no quiero agotarte más Sé que te gusta ayudar a tus amigos, pero llámame, solo te pido eso Te prometo que la próxima vez te aviso con tiempo Lo sé, encima que has estado trabajando todo el día Sí, estoy destrozada Oye, tengo una idea ¿Y si este fin de semana cogemos el coche y nos vamos a jugar tranquilos? ¿Para desconectar? ¿Qué te parece? ¿Este fin de semana? No puedo Le he prometido a mi madre que la iba a llevar al pueblo Al próximo te lo prometo Y ahora estoy esperando a que vengan a buscarme Tú no te muevas No me encontrarán No me encontrarán Yo me quedo para siempre con mi reina y su bandera Ya no hay fronteras Ya no hay fronteras Me dejaré llevar A ningún lugar No puedo vivir sin ti No hay manera No puedo estar sin ti No hay manera No hay manera En una foto Y en una foto Estabais juntos Besándoos ¿Qué foto? ¿Qué dices? No, no El de la foto es mi primo No, no es tu primo Eres tú Se ve el tatuaje del brazo Me refiero a que la foto es de hace mucho tiempo Salí con una cheque que me presentó mi primo Quise enviarle la foto en broma ¿De hace mucho tiempo? Ese tatuaje te lo hiciste cuando ya salías conmigo No, este tatuaje ya lo tenía Me lo hice hace muchos años No, yo estaba cuando te lo hiciste De hecho lo pagué yo Porque no tenías dinero Nunca tenés dinero Supongo que no puedes pagarnos a todas las cenas ¿Pero qué todas? ¿Qué dices? ¿Tú te estás oyendo? Estás paranoica Sé muy bien lo que estoy diciendo Este numerito aquí viene ahora Todo esto es porque no te llevé anoche a cenar con mi primo ¿Pero qué primo? Anoche no estuviste con ningún primo ¿Quieres que le llamemos? ¿A quién? ¿A tu primo? ¿O un amiguito tuyo que te hace de tapadera? Definitivamente a ti se te está yendo la cabeza Les das demasiadas vueltas a las cosas ¿Ah sí? Hace unos días me llamó tu madre Les pregunté qué tal os fue en el pueblo Y me dijo que hace meses que no vais Vale, sí, no estuvimos en el pueblo ¿Entonces dónde estuviste ese fin de semana? Con tu primo también Pues no lo sé ahora, no me acuerdo Pero si fue el fin de semana pasado Pues no sé Me quedaría en casa de mi madre, supongo Supones Cuando te pones así es imposible hablar contigo Me pongo así porque eres incapaz de decir algo coherente ¿Y qué quieres que haga? Cualquier cosa que te diga la vas a poner en mi contra Solo quiero que dejes de mentir Es lo que trato, pero todo lo que digo lo haces más grande de lo que es Pues dime la verdad y no me muevas loca Está bien La chica de la foto es una exnovia Me pidió ayuda para un proyecto importante y tuvimos que quedar No te lo dije porque ibas a pensar cualquier otra cosa Luego se hizo tarde No tenía dinero para un taxi Y me quedo a dormir en casa de mi madre ¿En casa de tu madre? Sí, en casa de mi madre Yo soy buena persona, no hago nada malo, no oculto nada Por eso mientes todo el tiempo Si tengo que mentir alguna vez es porque no tiene ese bien sentido Enrodarnos en un montón de explicaciones por una tontería Me deja agotado Yo sí estoy agotada Ya te dije que yo no era alguien fácil Aquí lo único que viés eres tú Haces lo que te da la gana Quedas con amigas, exnovias, pero nunca pasa nada Si la estás ayudando es porque te necesitan Pues claro, y no te digo nada para que no pienses nada raro y te pongas nerviosa Haberlo dicho antes Quedas con otras amigas pero lo haces por mí Ahora lo entiendo todo Mira, ese tonito sobra Mejor me quedo callada, ¿no? No serás capaz Encima no me contestes mal Tienes que ser tan desagranable Lo siento, pero ya sabes Si te presionan y te acorralan, coceas Yo no puedo seguir así ¿Así cómo? Quedándome encerrada, esperando a que llames Mis amigas ya no quieren saber nada de mí Y no puedo pagar yo sola la casa ni los gastos Y me he quedado sin trabajo Les dije a mis jefes que no trabajaría por la tarde Porque entonces no podría verte nunca Yo nunca te he pedido que dejes de ver a tus amigas Ni que dejes tu trabajo No, lo he hecho yo Lo he abandonado todo por alguien que nunca me ha querido Eso no es verdad Sí lo es Solo importas tú y tus necesidades Me voy a sufrir cada día y no hacías nada por pararlo Por favor, vete ¿A dónde quieres que me vaya? Estoy segura que tienes muchas casas donde elegir Está bien Si es lo que quieres, mire Pero yo no he hecho nada malo Recuerda que esto lo has querido tú No puedo más No aguanto más Solo necesito dormir Todos dirán que fue mi culpa Por permitirlo Se reirán de mí Por todas las mentiras que fui capaz de aguantar Pensarán que he sido una estúpida Por dejarme engañar Por enamorarme de alguien que me ha tratado así He perdido la casa Mi trabajo Ya no puedo pedirle dinero a nadie Estoy sola Sola En realidad No quiero nada ¿Cuántas pastillas he tomado ya? Da igual Solo quiero descansar Solo quiero dejar de llorar Cada día No quiero estar No quiero hacer No quiero que ama No quiero estar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!